El director del Monumento Natural Yagul de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pavel Palacios Chávez, indicó que se han incrementado los inventarios de flora y fauna silvestre al identificar varias especies de cactáceas catalogadas en estatus de riesgo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, anunció el descubrimiento de dos nuevas especies de flora. Tuvimos dos registros nuevos para la ciencia, uno que ya fue publicado, una especie que se llama bubardia mitlensis por la referencia a la zona y otra especie que está muy pronto a publicar. Mientras que sobre la fauna señaló que se monitorea de forma continua con la ayuda de cámaras de video, por lo cual han identificado la presencia de importantes felinos, así como de venados y armadillos. En el caso específico del ejido Unión Zapata, felinos como el puma y como el lince, el tigurillo y el yaguarundi. Este yaguarundi es una especie felino que también se encuentra protegido por la ley en algún estatus de riesgo. Manifestó que el uso de estufas ahorradoras de leña permite disminuir el uso de especies naturales. Finalmente anunció la Feria Estatal de la Biodiversidad a realizarse en el próximo mes de noviembre con la participación de diferentes productores del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.